La realización del Foro de Oferta Exportable Michoacán 2013 a desarrollarse en esta capital del 1 al 3 de octubre fue dada a conocer por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico. Un punto de encuentro de oferta exportable a nivel nacional donde estarían presentes exportadores, donde estarían presentes las instituciones. Si ayer platicamos, debemos de sumar a la Banca de Desarrollo, a la Banca Internacional, para poder crear en esos lugares encuentros de negocios con resultados tangibles. El objetivo precisamente es que esta oferta exportable tenga la posibilidad de realizar mesas de negocios con compradores internacionales que estamos invitando a que participen y ligado a esto lo que sería la oferta de proveeduría de comercio internacional, llámense agentes aduanales, agentes logísticos, consultoría, etcétera, que son quienes al final de cuentas ligan y cierran la pinza, por llamarlo de alguna manera, entre la oferta y la demanda a nivel internacional. La delegación de la Secretaría de Economía destacó el compromiso para apoyar a que todas las empresas del Estado lleguen a mercados internacionales. Nos lleva a que todos en el mismo barco queremos promover exportaciones, queremos que las pequeñas empresas lleguen a los mercados internacionales, nuevos exportadores estén en esos mercados internacionales y que las empresas consolidadas en el comercio exterior puedan expandir todavía los horizontes. A complementariedad entre los diferentes programas que manejamos todos los organismos aquí involucrados, incluso acerca de ProMéxico tienen oficinas en el extranjero que apoyan a las empresas mexicanas. Se destacó que este evento es exclusivamente para exportar, por lo que estarán presentes representantes de diversos países. Este foro es para exportar y en este foro una empresa que llegue tendrá la posibilidad de tener compradores directos, pero también gente, directores de logística, estará presente DHL, Intercan, si no estoy mal también debe de estar Estafeta, FedEx, la Confederación de Agentes Aduanales. Entonces, este foro va a tener la gente de logística necesaria para poder exportar tanto en cadena de seco como en cadena de frío. Número uno. Número dos, traerá compradores internacionales que vendrán a cerrar negocios, como sucedió con la gente de Suecia, que vendrán a cerrar negocios tanto en el cono sur, como en Centroamérica, como en Sudamérica, como en Norteamérica, tanto de Canadá como de Estados Unidos, esperamos tener gente de Europa y gente de Asia. Este foro es exclusivamente para exportar y cerrar negocios. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.